de los medios de comunicación, agradecerles mucho su presencia en esta rueda de prensa. El motivo de esta rueda de prensa es para invitar a la AMLOFEST este próximo 3 de abril aquí en el Jardín Libertad. Tenemos aquí con nosotros a Roberto, del Movimiento de Transformación a la Izquierda, el ciudadano Alfredo Álvarez, perteneciente al Frente en Defensa del Maíz, al ciudadano Arnoldo Vizcaíno, perteneciente a la PUC, los productores unidos por Colima, y también es el dirigente, aquí está tal, de la Asociación Civil que Siga la Democracia, así como mi compañero ciudadano Alan Soto. Cedo el uso de la voz al ciudadano Arnoldo Vizcaíno. Bueno, gracias compañeros, compañeros de los medios. Aprovechar para dar un informe así muy rápido sobre lo que hemos venido haciendo todos los días, en todas partes hay gente en movimiento, aproximadamente mil, mil compañeras, compañeros, nos hemos estado movilizando en todos los municipios, ahorita se está trabajando en todas partes, y la expectativa la mantenemos como muy buena para que el día 10, el domingo 10, acude a un universo muy importante de ciudadanos a emitir su opinión, y esperamos y seguramente será la gran mayoría de respaldo al gobierno extraordinario que ha venido realizando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos listos, lo último que hicimos con carácter de organizativo fue una reunión estatal de evaluación y de estrategia, y de ahí se desprendieron reuniones en todos los municipios, que las concluimos ya ayer, ya recorrimos todos los municipios para ese tipo de trabajos, está perfectamente articulado todo, se tiene resuelto de todos los representantes de casillas, y en todas las 334 casillas está cubierto, está cubierto lo de los alimentos, y finalmente nosotros creemos que se va a llegar a la expectativa que se ha planteado, que Colima puede ser, estamos trabajando para ello, uno de los estados en donde el porcentaje de ciudadanos sea de los más altos del país en cuanto a participación el domingo 10. Muy bien, pues bien, como bien comenta el profesor Arnoldo, un referente estatal de aquí, de Nuestra Villa Colima, pues hacerle la invitación a esta verbena, a este evento que hemos llamado AMLOFES, para que siga Andrés, en el cual es una fiesta popular del pueblo, donde habrá música, trova, grupos tradicionales, con música prehispánica incluso, incluso va a estar por ahí acompañándonos el compañero imitador Juan Pablo, que imita al presidente Andrés Manuel López Obrador, y hacer una invitación, este evento AMLOFES va a ser celebrado aquí, en el corazón de Nuestra Colima, el Jardín Libertad, por lo que representa, es el centro de nuestro bello estado, la capital, y queremos que sea una fiesta del pueblo y para el pueblo, como bien dice el presidente, amor con amor se paga, si hoy por hoy estamos viendo los beneficios, los cambios, los apoyos que llegan de manera directa, sin moche, sin piquete de ojo, pues creo que es una buena manera de demostrar que estamos en el proyecto, que estamos por una alternancia, por continuar cambiando y transformando las cosas, y qué mejor que haciéndolo con una fiesta, del pueblo, viéndonos a los ojos, bailando, con la música, la poesía, la felicidad, de tener un gobierno que por primera vez manda obedeciendo, y que pone en el centro el bienestar de la gente, y que está separando el poder político del poder económico, creo que eso es muy importante, en Colima también están haciendo lo propio, tenemos cinco meses, y esta transformación va, y creemos que este golgorio, esta fiesta popular, va a ayudar a reafirmar, que mediante la fiesta es una forma también de hacer comunidad, y volvernos a enlazar, a que los espacios públicos sean del pueblo, y que no estén en manos de la delincuencia, entonces hacer la invitación a este evento popular, AMLOFES, para que siga Andrés, mañana domingo, 3 de abril, a partir de las 5 de la tarde, estarán las compañeras de Zacualpan, con sus productos, su pozole, a la leña, sabemos que su gastronomía es muy exquisita, pero también estarán otros compañeros y compañeras artesanos, productos locales, queremos que sea una fiesta, como lo digo, y invitarlos a todas y todos, esto es una cuestión ciudadana, que tiene que ver con el pueblo unido y organizado, como bien nos lo dicen, solo el pueblo unido y organizado puede salvar al pueblo, solo Colima unida y organizada puede salvar a Colima, entonces, invitarlos, y pues a seguir empujando esta cuarta transformación, que nos corresponde a todas y todos, todos somos protagonistas, es un momento histórico, es un tiempo virtuoso, y tenemos y hacemos el llamado a fundirnos en él, los esperamos y muchas gracias, hacemos el uso de la voz del compañero Roberto. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, diferentes medios, aquí también compañeros del jardín, bueno, independientemente de este Amlofest, también es una invitación a la gente organizada, es decir, a la sociedad civil, como lo bien dicen los compañeros, es del pueblo y para el pueblo, este evento lo que queremos es, primeramente mandar un mensaje de unidad, un mensaje de que estamos trabajando, estamos trabajando todos como sociedad civil, es un evento meramente del pueblo, lo voy a repetir, sin ninguna otra tipo de causa de organización, más que del pueblo. Segundo, es invitarle a los que nos escuchan, a los compañeros, a la gente que votó, que en el momento, cuando Andrés tuvo tasas por él, estaba en tu pensamiento que iba a cambiar, estamos cambiando, a tres años, hemos llegado a una etapa, donde muchos gobiernos en seis, no lo pudieron hacer, entonces, de ti depende si le metes la reversa, o seguimos empujando, entonces, es muy importante que, si no puedes venir por los días festivos, porque es domingo, porque no puedes, por tu saludo, por tu edad, si te invitamos, el próximo domingo, no nos falles, no nos falles, tempranito, ocho de la mañana, vete con tu familia, con tu hermano, con tu hijo, y si no tienes a nadie, tócale al vecino, tócale a la gente, habla del barrio, habla en la comunidad, en tu negocio, si es muy importante, que puedas ir con nosotros, no nos puedes fallar, el próximo domingo, este domingo, aquí te esperamos, que te quieras divertir, por el próximo, acuérdate que es un llamado ciudadano, y es un deber, saludos. Cedo el uso de la voz, al compañero Alan Soto. Bueno, pues muchas gracias, por acompañarnos, a mí me gustaría recalcar, que pues va a haber pocas casillas, ya sabemos, como hemos estado, pues trabajando, con ese tipo de situaciones, comunidades, como el Naranjal, Nuevo Naranjal, el Chivato, van a bajar, a botar arboledas, eso es un ejemplo, entonces, es muy importante, que hagamos, un labor patriótico, ciudadano, y que nos movilicemos, a las casillas, vale la pena, antes teníamos que aguantar, seis años, a gobiernos neoliberales, y hoy Andrés Manuel, nos da la herramienta, para dentro de tres años, en un futuro, nosotros decidir, si queremos, que sigan los presidentes, si estamos de acuerdo, que están haciendo un buen trabajo, o si les decimos adiós, y nosotros estamos, apoyando, para que, se lleve a cabo, la ratificación de mandato, y vamos por el sí, también, recordarles, bueno, invitarlos, el día de hoy, a las siete de la tarde, bueno, siete de la noche, en el jardín de Villiscali, va a haber un evento, que va a ser, el cierre de campaña, de, que siga la democracia, ahí en el jardín, en la explanada de Villiscali, van a estar, compañeros, y compañeras, del municipio de la villa, y nos estamos organizando, para darle un cierre, al municipio, porque es muy importante, que cerremos, esta campaña, con la alegría, que tanto nos distingue, con el cariño, y el amor, que le estamos regresando, a nuestro presidente, hoy estuvimos, en el crucero, de la Diana Casadora, y tuvimos una muy buena respuesta, es muy importante, poco a poco, ir politizando, a la ciudadanía, y que sea la ciudadanía, cada vez, la que se involucre más, en los procesos, de democracia, en nuestro país, y ir dejando, un camino, minado, para los, futuros, y futuras políticos, que tengan, la hazaña, de irse, en contra del pueblo, y minarlo, de democracia, ahora si que dicen, los problemas del pueblo, democracia, y a más problemas del pueblo, más democracia, para más información, del AMLO Fest, pueden consultar, el evento en Facebook, así está tal cual, y para más información, de este proceso democrático, de revocación, o ratificación, de mandato, pueden seguir, la página, de que siga, la democracia, MX, en internet, o también en Facebook, con el mismo nombre, que siga, la democracia, hace, les agradezco mucho, que hayan venido, que hayan cubierto, este evento tan importante, una revocación de mandato, no es cualquier cosa, es sentar un precedente, para las futuras generaciones, y tenemos que salir, a participar todas y todos, nos toca, les agradezco mucho, y pues que tengan bonito día, gracias. Una pregunta, nada más coordinador, ah, sí, preguntas, este, ya a menos de 15 días, de que culmine, este proceso, y que ya la gente, salga a dar su opinión, ¿cómo ha visto, los mercados, las colonias, los municipios, cuál ha sido, el impacto, que ha tenido socialmente? Sí, les decíamos, cuando participamos, este, de que, nosotros vemos muy bien, vemos mucho movimiento, vemos mucho entusiasmo, se percibe, como decía, compañera, y también a cazadores, donde te muevas, se ve, y, se está haciendo ciudadanía, y eso es extraordinario, que es lo que le falta, a la nación, que, que los ciudadanos, seamos más ciudadanos, que nos apropiemos, de las decisiones, y, y, pareciera que sí, está, está avanzando, estaban, hay, claridad, de, de parte de la gente, en lo general, nos ha hecho falta, eh, la información puntual, sobre la ubicación de las casillas, que te voy a decir, mencionaba, eh, sin embargo, en cada uno de los lugares, donde, regularmente, se va a votar, pero que en esta ocasión, no va a haber ahí casilla, allí mismo, va a aparecer una lonita, que va a, para orientar, y decir, si tú votas, regularmente aquí, puedes hacerlo, en tal lugar, donde está el centro de votación, eh, esperamos abatir, de esa manera, esa situación, pero, en lo general, y, y concretamente, la pregunta, eh, vemos las cosas muy bien, vemos entusiasmo, en todas partes, eh, y casi, en todos los niveles, eh, vemos buena, buena respuesta, y esperamos, que haya, una participación copiosa, el domingo 10, a partir de las 8 de la mañana, y hasta las 6 de la tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Si ya no hay otra, el micrófono, si ya no hay otra pregunta, damos por concluir, esta rueda de prensa, agradeciéndole, su asistencia. Gracias.